Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión pues quiero hablarles un poquito de un aparato para el rostro que se supone que es para belleza, para lo que es menos arrugas, cerrar poros, levantar cejas y todo lo que vienen siendo mejillas. Sí, estoy hablándoles de este, es el Dermaguan. Este aparato salió ya hace varios años en el mercado y yo lo compré cuando recién lo lanzaron. Ahorita creo que todavía lo pueden conseguir, está aproximadamente en unos 100 dólares, 2 mil pesos aproximadamente, más o menos dependiendo de dónde ustedes lo compren. Como les digo, promete cerrar poros, eliminar arrugas, levantar la ceja y sobre todo reafirmar el rostro y oxigenarlo. Bueno, este viene con varios niveles, sí, desde el nivel 1 hasta el número 9, sí. Trae ese instructivo y todo, traía una bolsita que no sé dónde la dejé, pero te recomiendo bastante que cuides mucho lo que viene siendo la tapa porque esta parte de aquí es de vidrio y si se te cae, obvio, pues ya, se echó a perder, sí. Lo voy a poner en el nivel más bajo que es el 1, sí. Da como unos toquecitos, ahí se escucha y se pone como rojo, sí. Y obvio el nivel 9 es muchísimo más fuerte, sí. Se sienten como unos pequeños toquecitos. Dice ahí que cuando vas a empezar tu rutina, debes empezar desde lo más bajo para que tu piel poco a poco se vaya acostumbrando. Yo la verdad es que lo usé por muchos, muchos meses seguidos porque, bueno, haces el gasto y dices hay que sacarle provecho al aparato y pues trae ahí las instrucciones de cómo debes de usarlo. Si quieres levantar lo que son las mejillas hacia acá, sí. Para oxigenar la piel tienes que hacer así como círculos, sí. Les recomiendo que chequen bastante bien si lo llegaran a comprar el instructivo y sobre todo en el área de los ojos, que es la piel más delicada, va en la frecuencia más baja. Ya saben que el área de, sobre todo la de abajo de la piel de los ojos, pues es bastante, bastante delicada y ahí debe ir una frecuencia muy baja. Ya dependiendo de cómo lo vayas tú aguantando, yo sí llegué a usarlo hasta el 9 y quiero decirles, este no lo vayan a usar solo. Ahí nos indica que tienes que usarlo con una crema humectante. ¿Qué les puedo decir? ¿En qué ayuda y en qué no? ¿Qué es verdad y qué no? Bueno, bueno, siento yo que sí oxigena tu piel. De hecho, usándolo en el nivel más alto, yo llegué a sentir mi rostro bastante, bastante hasta rosadito. Y yo creo que te da como una cierta frescura al rostro, como cierta vitalidad, porque de repente tenemos ya a veces el rostro bastante apagado, seco, no sé. Siento que hace como un tipo micro exfoliación, no sé, no sé si lo siento yo. Y va con la crema humectante porque si no, no resbala. Si tú te pones esto con el rostro seco, sin crema, no va a resbalar y aparte no está indicado de que lo hagas así. Te va a ayudar, eso sí, a que tu crema tenga un mejor beneficio porque se absorbe bastante mejor. Si ya tienes por ahí una crema que te encanta, que sabes que te da buenos resultados, pues con este sí vas a tener un mejor resultado en lo que es la absorción de tu crema. Sí, de preferencia que sea, como les digo, humectante para que pueda resbalar bien el producto. De ahí en fuera, la verdad es que no minimiza poros, no, las arrugas no te las va a desaparecer. Tampoco te va a levantar la ceja, sí, eso sí, no, porque ya ven que en los comerciales aparecen unas señoras con una ceja hasta acá arriba y otra caída. No, o sea, eso sí, la verdad es que no, y se los digo porque yo lo usé bastante tiempo. ¿Para qué edades creo que pueda ser recomendable? Sí, igual puede ser para mujeres, no sé, pues yo que ya casi me acerco a los 40 años, tengo casi 37, a lo mejor de 40 en adelante. Pero ¿por qué no? También algunas chicas que quieren darle un cuidado a su piel desde antes, yo creo que está excelente. No tenemos que dejar que pase en los años para querer reparar algo que a veces ya no se puede, pero así como mágicamente, ¿no? Pero, y se los digo porque, por ejemplo, las que me conocen saben que he subido y bajado de peso, era lo que me estaban comentando que en mis primeros videos estaba más gordita y sí. Ahorita no lo he usado. Bueno, siento yo que también depende de la genética y todo, si la piel vuelve a su lugar o no, pero pues no, no siento. Lo que como yo les digo uso más es la piedra de alumbre, que siento que esa es la que me ayuda un poco a reafirmar bastante. Les voy a dejar aquí abajo el video de la piedra de alumbre, que es lo que yo les comentaba que uso para reafirmar el rostro. Este lo dejé de usar por muchos meses y no es que hasta casi un año, pero lo voy a volver a usar para eso que les digo, para que mi piel pues tenga un poco más de vitalidad, para que se sienta así como, no sé si han visto por ahí algunas chicas que tienen hasta chapetitos así naturales. Pues así la verdad es que ese efecto es el que me deja este aparato y sí siento que se oxigena, circula la sangre y por lo tanto pues tu piel va a estar con más, más vitalidad. Para eso es para lo que yo siento que sí sirve a cualquier edad. Yo creo que este es un excelente beneficio que te puede brindar. Eso sí, ya va de quien si decide o no comprarlo. Pues ahora sí que yo les digo para lo que yo me sirvió, para lo que me sirvió, que si vale la cantidad, pues se me hace un poco caro, sí. Pero creo que para el cuidado personal a veces compramos otro tipo de cosas. Yo por ejemplo que compro de repente un perfume que es casi del mismo precio, creo que pues sí está bien. Todavía como les digo, está a la venta. Si alguien lo ha usado, coméntenme a ver qué tal les funcionó. Sí, como les digo, le da vitalidad a la piel, pero tanto así como levantar lo que ya está un poco caído, no. Y se los comento porque en ocasiones he sido así de subir y bajar constantemente de pesos, pero ya mantenerme. Y sí, los cachetes era lo que más se me colgaba y lo usé y no me levantó los cachetes para nada. La piedra de alumbre fue la que me funcionó un poco mejor. Y pues con su crema humectante pueden usarlo con toda confianza. Pues espero les sirva un poco la información. Cuéntenme si lo tienen. A lo mejor a alguien le funcionó, pero bueno, esto es lo que para mí ha hecho el aparato. Y espero les sirva. Gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.